Vamos a la Palabra del Señor Quizás ustedes saben para dónde vamos En un contexto, en el texto saben para dónde vamos En el contexto quizás no, pero en el texto sí ¿Verdad que saben el texto? Bueno, Filipenses capítulo 2 Vamos a leer el versículo 11 por razones de tiempo Así ganamos, nos ganamos 5 minutos o 6 minutos Porque el rema está en esa palabra En el versículo 2, 11 perdón En el versículo 11 Hemos estado hablando todos estos días Sobre el Señorío de Cristo Y hemos tratado de descifrar Según lo que el Señor ha querido mostrarnos ¿Qué significa para nosotros el Señorío de Cristo? ¿Y cómo podríamos explicárselo a otros también? Porque una manera de poder aprender un concepto también Es compartirlo con otros Por eso hablaba con el pastor romano ayer Que es maestro Y le decía que el que es maestro Aprende dos veces Porque tiene que estudiar primero para aprender él Y después para enseñar a otros Así nos debe pasar a nosotros Debemos aprender primero nosotros Para poder enseñar a otros ¿Verdad? Si nosotros asimilamos Podemos enseñar a otros Si no entendemos ¿Cómo vamos a enseñar a otros? Amén Por lo tanto la repetición siempre es Madre de la enseñanza Cuando usted ve ¿Por qué hay cuatro evangelios? ¿Por qué hay doce profetas menores? ¿Por qué hay cinco profetas? ¿O cinco libros proféticos mayores? Aunque en realidad son cuatro autores proféticos mayores Porque Jeremías escribió dos libros ¿Y por qué Jesús era tan reiterativo en las cosas? ¿Por qué Jesús repetía tanto? El Señor Jesús repetía tanto las cosas De cierto, de cierto te digo De cierto Era una manera como de afirmar Que lo que se estaba diciendo Se estaba grabando Estudiosos de la conducta humana Dicen que una persona puede aprenderse Puede aprender hábitos Mediante la repetición Es tanto lo que usted repite algo Hasta que se lo aprende ¿Me doy a entender? Entonces Quiere el Señor Que en nosotros se fije la enseñanza Y después de la enseñanza Se fije la aplicación de la enseñanza Amén mis amados Filipenses 2.11 dice Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Este texto en el contexto Revela la humillación y la exaltación de Jesús Jesús de lo más alto Bajó a lo más bajo Siendo el Hijo de Dios Se tomó forma de hombre Y condición de siervo Vivió para servir Como dice la Biblia en Mateo capítulo 7 Jesús no vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida Por el rescate de muchos Fue a la cruz Pagó por nuestros pecados Pero no se quedó en la cruz Sino que fue a la tumba también Venció la tumba Venció el infierno Se levantó con poder Y hoy vive y reina Por los siglos de los siglos Y de no haber sido Jesús resucitado No estaríamos nosotros aquí Porque su Espíritu Santo Da testimonio a nuestro Espíritu Que nuestro Señor vive Y porque vive Nosotros también viviremos con Él Amén Tenemos vida para con Dios Porque Él vive en nosotros A mí me gusta la intensidad Si usted le va a dar un aplauso al Señor Déselo con ánimo Porque No es para mí Es para Dios Amén Hace muchos años Les compartí un testimonio Que viví con un hombre de Dios Que conocí Quizás algunos aquí lo conocieron Llamado G.G. Avila Un hombre de una intensidad Evangelística Muy, muy férrea Muy valiente Muy osado En muchos sentidos Hay testimonios De la vida De G.G. Avila Ya partió con el Señor Y hace muchos años Él fue a mi pueblo Creo que le conté Este testimonio Y de eso a mí me marcó Y todavía los retengo Han pasado casi 20 años Que Él fue al pueblo nuestro Y nosotros nos tocó Como iglesia Coordinar El orden De la actividad Y todo Y cuando Pasó la primera noche La directora del ministerio Quiso que yo lo conociera O que Él me conociera Uno de los dos Yo lo conocí a Él Pero Él no me conocía a mí Entonces Después de haber esperado Un tiempo para verlo Porque fuimos en la mañana A las nueve de la mañana Y estaba orando Fuimos a las dos de la tarde Y estaba orando Y como a las cuatro de la tarde Salió de la habitación Estaba orando desde las cinco De la mañana A mí eso me dio Eso me dio un knockout Yo pensaba que oraba Y cuando vi que este hombre Oraba casi nueve horas al día Dije Yo no oro nada Cuando salió Me dedicó unos minutos Me lo presentaron Lo saludamos Y le dije pastor Le dije siervo Que él era evangelista Más que nada Deme un consejo Para mí Que soy un pastoro joven En ese tiempo Imagínense Casi veinte años atrás Soy yo joven todavía Imagínense En aquellos tiempos En mi campo dicen Alávate catre viejo De repente Él se acercó Y me puso la mano Aquí en mi pecho Aquí Él era pequeñito Y me puso la mano Y me dijo Hermanito En las cosas del Señor Hay que ser Fervoroso Y yo lo cogí en serio Eso de verdad No puedo ser a medias Si me voy a reír Me voy a reír Si voy a llorar Voy a llorar Si soy amigo Soy amigo Si voy a comer Voy a comer Si voy a disfrutar Voy a disfrutar Si voy a predicar Voy a predicar Si voy a orar Voy a orar Si voy a aplaudir Voy a aplaudir No puedo ser Amén No es mi naturaleza El Señor me impregnó De ser fervoroso El Señor me impregnó De eso De ser fervoroso Y creo Creo que es también Pablo habló de eso En los romanos Capítulo 2 En cuanto a la vida De oración Debemos ser fervorosos También nosotros Amén Amén mis amados Dígame amén Con ánimo También Amén Amén Perdonen Pero es lo mismo Fervorosos amados Fervorosos En el nombre De Jesús Nosotros hemos estudiado Ya Por unos Cinco Mensajes Anteriores Tratando de definir El Señorío de Cristo Hoy vamos a tratar De continuar Parte del jueves Y sellar este tiempo En este periodo La primera parte Que compartimos Fue que el Señorío Es el gobierno De Dios Con donde Jesucristo Es el Señor Es el gobierno Donde Él gobierna No hay Señorío Sin Señor Y no hay reino Sin Rey Jesucristo es el Rey Por eso hay reino Jesucristo es el Señor Por eso hay Señorío Amén Aunque se habla Muy poco Del Señorío de Cristo Jesucristo es el Señor Y la manifestación De la expresión Bíblica Del apóstol Pablo También la dijo El Señor Por boca de David En el Salmo 110 Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que pongas Tus enemigos Por debajo De tus pies O sea que el Padre Lo coronó Señor Mucho antes de venir A este mundo natural Ya Jesús Era el Señor Amén No vamos a definir Lo que es la palabra Señor Porque ya la hemos definido Pero hablamos En el primer En la primera instrucción De que El Señorío Es acatar La soberanía de Dios Abrazar Afirmarnos En lo que es El Dios soberano Que hace lo que Él quiere Porque Él quiere Porque Él es Dios Y porque para siempre Su misericordia Porque hay cosas Que no vamos a poder entender En su sapiencia perfecta Pero Él es soberano Tan soberano es Que te escogió a ti De manera soberana Cuando Dios quiso Revelarse a tu vida No le preguntó a nadie Ni le consultó a nadie Te escogió Puso sus ojos en ti Te amó con amor eterno Y dijo Este es mío Este es mío Para la alabanza De mi gloria es mío Te escogió Se reveló a ti En el tiempo señalado Como dice Gálatas En el capítulo 4 En el cumplimiento De los tiempos Se reveló a ti Te abrió los ojos Te hizo entender Que tú no ibas al cielo Por religión Ni por tradición Ni por cultura Ni por herencia Sino por la sangre Redentora de Jesucristo Que perdona tus pecados Por su sacrificio En la cruz del Calvario Te hizo entender Que Jesucristo No era un profeta más Te hizo entender Que Jesucristo No era simplemente Un filósofo más O un profeta más Sino que era el Redentor Del mundo El Salvador Del mundo Jesús nació Para que tú nacieras Jesús murió Para que tú también Murieras en la cruz Con Él Y Jesús resucitó Para que tú también Resucitaras también Porque Jesús resucitó Tú y yo tenemos vida Y vida eterna Todo lo de Dios Es eterno Porque Dios Es eterno Y Él no nos dio Una vida temporal La vida La vida humana Es temporal Pero la vida Que Jesús nos dio Es eterna Por eso la vida humana Tiene su fecha De vencimiento No sabemos cuándo Ni cómo Pero la eterna no Porque lo eterno No tiene fin Y viviremos con Él Eternamente Y para siempre Amén Si eso lo llena de alegría A mí me llena de alegría Saber Que yo viviré con mi Señor Eternamente Y para siempre Aleluya Viviremos con Él Somos del Señor Amén En el punto 2 En el punto 2 Enseñamos De que la redención Pone una demanda En nosotros Porque aunque decimos Que la salvación Es por gracia Y es verdad Lo creemos Es por gracia Es verdad Creemos que es por gracia Creemos que Jesús En su sangre En su sacrificio expiatorio Pagó por mí Su sacrificio vicario Su sacrificio sustitutivo Era a nosotros Que nos tocaba ir a la cruz Él era santo Y perfecto Él era la justicia De Dios Hecho hombre Sin embargo Nosotros todos pecadores Él se hizo pecado Para hacerte a ti justicia Él tenía un trono Y tú y yo Teníamos una cruz Él tomó la cruz Para darnos ahora Su trono Entonces Él es El que ofrece El sacrificio vicario Y por su sacrificio Somos redimidos nosotros Redimidos rescatados Alcanzados Del abismo Sacados del fango Por su sacrificio Pero la revelación De su sacrificio Para nosotros Nos pone un peso ¿Por qué? Porque entendemos Que aunque para nosotros No fue Para nosotros No nos costó A él si le costó Y cuando usted valora Lo que su padre hace Lo que su padre invierte Los hijos cuidan Lo que su padre les da Hay una expresión Que dice Lo que nada nos cuesta Hagámoslo fiesta Y es porque falta Falta mucho entendimiento Y eso tiene que ver También con lo terrenal Muchos padres No enseñamos a nuestros hijos Los que las cosas cuestan Y por eso los hijos La maltratan O no la valoran Si enseñáramos A nuestros hijos El valor de las cosas Los hijos cuidaran las cosas Pero como no se les enseñó Ellos no les costó nada Fue el papá Que tuvo que fajarse A trabajar Y sudar Para ganarse ese dinero Y se lo entregó Y no le dijo Mira papi Esto cuesta dinero Esto hay que cuidarlo Esto hay que valorarlo Entonces el muchacho No lo cuida Porque no le costó nada Pero cuando el muchacho Entiende Lo que le costó A su papá Cuide las cosas Hay un ejemplo fácil De explicar eso Se lo voy a dar Y yo sé que muchas mujeres Van a decir Eso es verdad ¿Sabe que las mujeres Aprenden a amar A sus mamás Después Más todavía Después que son madres ¿Cuántas mujeres Me pueden decir Eso es verdad? Después que las mujeres Son madres Es que se dan cuenta Lo que pasa a una madre Dicen ahora yo me doy cuenta Lo que mi mamá pasó conmigo Entonces valora más Su madre Entonces Cuando entendemos Que la redención costó Aprecio la redención Y la redención Me pone un precio ¿Por qué? Porque fui comprado A precio de sangre Yo no puedo vivir Mi vida cristiana Livianamente Diciendo ya Yo soy salvo Y hago lo que quiera No Yo soy salvo Y ahora soy deudor En consecuencia Debo cuidar y valorar Aquel que se sacrificó Por mí Y cuidar también La honra De haber sido escogido Para representar Su nombre En esta tierra Amén Mis amados Porque no fuimos redimidos Solamente para ir al cielo Siempre hemos dicho Y hemos aprendido Por boca de nuestro pastor Que la redención O la salvación Es un medio de Dios Para lograr un propósito En nosotros El Señor nos salva Nos redime Nos escoge Para que seamos nosotros Sus representantes En este mundo Y el mundo pueda ver En nosotros Que somos verdaderamente Lo que Dios dice Que somos La sal de la tierra Y la luz del mundo El mundo lo vea No nosotros mismos Aunque nosotros vemos Como Dios va obrando En nosotros En el proceso De la santificación Como vemos Como Dios nos va Promoviendo Nos va madurando Como el fruto Va madurando Y podemos valorarlo Y decir Wow Cuanto ha madurado Este hermano Como Dios lo ha llevado Que lindo Por causa de la obediencia Ha ido madurando Pero todos somos llamados A representar su nombre Delante de los hombres Ténganos los hombres Por administradores De los misterios De Dios Ahora bien Se requiere Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios De Dios Ahora bien Se requiere Que cada administrador Sea hallado Fiel Hablamos de eso Un poquito ¿Lo recuerda? Otro enfoque Que dimos Es que El conocimiento Del Señorío Te da a ti Un peso De responsabilidad Con Dios Y con lo de Dios Todo lo que tiene Que ver con Dios Te apela Y te llama La atención Porque esto Tiene que ver Con Dios En los negocios De mi Padre Me es necesario Estar No puedo ver Ni creer Que si la iglesia Está en la necesidad De ayuda Como dijo El Pastor Marcos En unos instantes Atrás Dijo Los hermanos Que tengan disponibilidad En sus vehículos Para transportar hermanos Por favor acérquense Amado Si usted sabe Que usted tiene Esa disponibilidad No sea el que usted No escuchó Ejecute Acérquese Diga yo tengo disponibilidad Porque esos son Los negocios De mi Padre Cuidar a los más pequeños Cuidar a las almas Ayudar A que el propósito Se cumpla Facilitar El propósito Muchos quisieran venir Pero no tienen la forma Entonces si yo tengo la forma Yo ayudo en el propósito Porque es la obra De mi Padre celestial Amén Mis amados Entonces cuando entendemos eso Aprendemos a tener responsabilidad Con Dios El Señorío nos da una responsabilidad Con Dios El jueves pasado hablamos Y me maravillé después Porque me di cuenta Que este mismo título Le puso el Pastor A la palabra No, después de esto Viene la resurrección conquistadora Del Señorío de Cristo Hablando de lo que es Después de la cruz Después el jueves Hablamos de lo que es Viviendo como resucitados Y me di cuenta Viendo un mensaje Del Pastor Fernández Precisamente ayer Que fue el mensaje Que predicó el Domingo De la Resurrección Que se llama Exactamente igual Digo Pero yo no había Porque los domingos Este culto El segundo culto Del Amanecer de la Esperanza Sale allá En vivo Por radio y televisión Para nosotros Este culto Por ejemplo Nosotros no lo vemos En vivo Nosotros lo vemos grabado Entonces a veces Los domingos Yo no lo veo Porque termino explotado Lo veo los lunes Y si se me complica La agenda Lo veo por partes Y yo no había visto El título Y cuando vi el título Anoche dije Por ven acá Este es el mismo título Que yo prediqué Pero cuando vi La profundidad Y los niveles De enfoque Dijo Ese es mi Pastor Amén Porque la verdad Es la verdad Hay niveles Diga conmigo Hay niveles Y los rangos Se respetan Entonces El día de hoy Vamos a seguir Haciendo un énfasis De viviendo Como resucitados Basado En lo que hablábamos El jueves El jueves Hablábamos De que cuando una persona Vive la vida De la resurrección Manifiesta vida Como se manifiesta Vida en un ser humano Cuando nace Es algo interesantísimo Que cuando el hombre nace O cualquier ser humano nace Sea hombre o mujer Los médicos Le dan una palmadita Por la espalda Para limpiar sus pulmones Limpiar sus vías respiratorias Y el muchacho grita ¿Cuánto han visto eso? O sea que Usted entra En esta vida natural Y lo primero que le dan Es un golpe No, no estoy bromeando Es en serio Cuando usted nace Lo agarra y le dan ¡Pum! Por la espalda Para limpiar sus bronquios Limpiar su vida respiratoria Y se limpia el niño Grita el muchacho De una vez Por así Que interesante Que usted entra a este mundo Y el primero que le dan Es ¡Bum! Una bienvenida Bienvenido al mundo ¡Bum! Con un golpe Que interesante Pero cuando usted viene Al Señor También hay cosas Que pueden ser similares También Hay un choque Que usted va a encontrar Que no se lo da El mismo Señor Que lo salvó Sino que se lo da El mundo Que usted vivió Que lo contrasta ahora Vivimos en un contraste Vivimos completamente Contrario A lo que antes vivíamos Si es que hemos nacido De nuevo Si no hemos nacido De nuevo Nuestra vida Seguirá siendo igual Cambiamos de perro Pero no de collar Tenemos el mismo collar Si hemos nacido de Dios Entonces si hay un contraste Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Lo que antes llamábamos bueno Ahora se vuelve Para nosotros abominación Lo que antes creíamos Que era bueno Ahora lo vemos Como Dios mío Y como yo andaba ahí metido Como yo hacía eso Y yo no me daba cuenta Que estaba ciego Pero ya ahora Mis ojos se abrieron Y ahora veo Entonces Ese estado de nueva vida Empieza a reflejar En nosotros Que ya las cosas viejas No son nuestro deleite Ahora tenemos Un nuevo amor Y es Jesús Entonces Se revela Aleluya Se revela Porque las cosas viejas Pasaron Y todas son hechas nuevas Ahora hay una nueva vida En nosotros Es la vida de Dios En nosotros Lo que se llama La vida de la resurrección Si Jesús no hubiese resucitado En vano fuera nuestra fe Dijo el apóstol Pablo Puesto que Jesús resucitó Entonces predicamos a Jesús No solamente crucificado Para perdón de nuestros pecados Sino también resucitado Para darnos vida eterna Por eso nuestra vida es eterna Juntamente con Cristo Amén mis amados En el proceso de la santificación Nosotros somos llamados A santificación Y la santificación Es un proceso constante Continuo Sonante Día a día Apartarnos del mal Morir cada día Hacer que el viejo hombre Vaya a la cruz Todos los días Y crucificarlo conscientemente Una de las cosas Que más nos cuesta A nosotros Es esta Y se la voy a decir En amor Y espero que le entiendan En amor Es que Dios No opera con anestesia Dios opera conscientemente Tú sabes Lo que es tropiezo Para tu vida en Dios Entonces tú vas Directamente Y lo entregas Duele muchas veces Porque estamos tan cómodos A esas cosas O esas prácticas Que en cierto modo Nos criamos en ellas Vivimos en ellas Pero ahora no Porque desagradan a Dios Entonces como la redención Revela un compromiso Ahora yo quiero agradar a Dios Amén Amados Ya no buscamos solamente El respaldo de Dios Sino el agrado de Dios Como hemos nacido de Dios Tenemos vida nueva Unas señales que respiramos ¿Verdad? Aló Respiramos Una señal es que Tenemos apetito Y de eso hablábamos El jueves Si nosotros hoy Tenemos hambre De lo de Dios Es una buena señal Significa que el hombre espiritual Está pidiendo De lo de Dios Es una buena señal Cuando usted tiene deseo De oír La palabra de Dios Es una buena señal Cuando usted quiere Y tiene deseo De alabar a Dios Porque eso es el espíritu Que lo hace La carne no quiere eso Amén Es una buena señal Cuando usted quiere Escudriñar la palabra de Dios Es una buena señal Dice que tiene vida Malo cuando un muchacho No quiere comer Que triste y fuerte Cuando un muchacho No quiere comer Y nos pasa A los pastores también Nos entristecemos Nos preocupamos Cuando vemos Que las ovejas No quieren comer Es una preocupación pastoral Que todos los pastores Tenemos Cuando las ovejas No quieren comer Hay una enfermedad Hay algo que le está Bloqueando el apetito A la oveja Y eso nos crea Preocupación A los pastores Todos los pastores Tenemos ese mismo sentir Nuestra preocupación Es que las ovejas Coman Porque una persona Que come Es una señal De que esté en salud Amén Segundo Empezamos Hablábamos el jueves De que la vida Del Señorío de Cristo Genera un compromiso Como resucitados Vivir como resucitados Vivir como el que ya pasó De un nivel a otro Ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Y vivirlo Literalmente Es una obra Del Espíritu Santo No es una mecánica Como decía el Pastor Marcos No es una estructura No es un patrón aprendido Es el Espíritu de Dios Viviendo en nosotros Guiándonos hacia toda verdad Produciendo en nosotros El fruto del carácter De Cristo Y eso es un compromiso Que no solamente Es de domingo Ni de jueves Es un compromiso Constante Y sonante Amén Mis amados Cuando digo Constante y sonante Es porque dentro De la congregación Generalmente Tenemos una vestimenta Espiritual O aparentemente Espiritual Que también se confunde Con religión O religión Se confunde Con espiritualidad Y cuando vivimos Fuera Cuando salimos Fuera de la congregación No somos Lo que éramos En la congregación En una ocasión Le preguntaron A la esposa De un hombre de Dios Que tenía dones Excepcionales Los dones Son irrevocables ¿Cuántos saben Que los dones Son irrevocables? Que los dones Pueden funcionar Aún una persona Está en pecado ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Que hay testimonios De hombres Que fueron Por ejemplo Si usted se lee Un libro Que se llama Los generales De Dios Va a encontrar El testimonio De un hombre Que tenía una debilidad Con el alcohol Y él tenía El don De sanidad Y él Se refugiaba En el alcohol Y aún Teniendo El alcohol Como un refugio Él oraba Por los enfermos Y se sanaban Porque los dones Son irrevocables Entonces Muchas veces El concepto Que damos En la congregación Es un concepto De espiritualidad Pero no es Literal espiritual Es religiosidad Cuenta la historia De que un pastor Fue Averiguando Donde vivía Una hermana Que quería saber Donde vivía La hermana De la congregación Porque era una hermana Que era muy Muy fogosa En el templo Una mujer Muy servicial Y cuando llegó Al vecindario Y preguntó ¿Ustedes conocen Una señora Que se llama Fulana de tal? Para decir Un nombre Genérico Oh sí, sí, sí Sabemos quién es ¿Usted quiere saber Donde ella vive? Sí Entonces los muchachos Cogieron un puñado De arena De piedra Yo no sé Cómo se dice Allá le decimos Gravilla ¿Cuántos saben Lo que eso Son piedrecitas Piedras que tú Coges de la playa Y se hicieron así Y la tiraron Sobre encima Del techo De la señora Y salió la señora Diciendo Todo tipo De malas palabras Hijo del diablo Eso no Y empezó A maldecir A esos muchachos Y dijo Y después Que la mujer Soltó un diccionario Entero De malas palabras Los muchachos Le dijeron Esa es la sierva De su iglesia Pero lo que es peor Es lo que le iba a contar Hace unos minutos En una ocasión Entrevistaron a la esposa De un ministro De un pastor Y le dijeron ¿Qué se siente Ser la esposa De un pastor? ¿Qué se siente Ser la esposa De un ungido? Ella dijo Bueno A mí lo que me gustaría Que ese ungido Viviera en mi casa Entiende El que tengo oídos Para oír Que oiga Me gustaría Que ese ungido Viviera en mi casa Porque lo que vive En el púlpito No es lo que vive En la casa Lamentablemente Por eso es que Nosotros tenemos Un compromiso De lo que aprendemos Aquí Vivirlo allá De lo que recibimos Aquí Llevarlo allá De llevar El testimonio De Cristo En alta estima Como gran honra Donde quiera Que entremos Porque donde quiera Que entremos Su presencia Irá con nosotros Y nosotros somos Sus representantes En el nombre De Jesús Dele aplauso Y celebre Tercer Tercer punto De vivir Como resucitados Amar a nuestros hermanos Ahí quedamos El jueves Amamos a nuestros hermanos Primero de Juan 3, 14 Y aquí vamos A debatir Un poquito O no a debatir Si no vamos Vamos a estudiar Un poquito Un punto Que el Señor Quiso que estudiáramos Primero de Juan No Juan 3, 14 Primero de Juan 3, 14 Si dice Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos El que no vamos a su hermano Permanece ¿Cómo? En muerte Este tema del amor Para nosotros Se vuelve como algo Tan abstracto Como algo intangible Algo que yo no puedo tocar O sea Se vuelve algo Como tan teórico Que a veces En medio del campamento Es un tema Como que pasa Desapercibido Amados Y el amor Es la esencia De Dios El amor Es la vida De Dios El único atributo Que define La eternidad En Dios Es el amor Si usted se lee Primero de Corintios 3 Y lo vamos a leer Lo vamos a leer Y vamos a hacer Un ejercicio De sustitución Para que usted vea Que la Biblia Es un libro redondo No cuadrado Redondo ¿Por qué es redondo? Porque la Biblia Se explica a sí misma Nada más Que estudiarla Dice Que el que no ama A su hermano Permanece en muerte Pero el que ama A su hermano Manifiesta Que ha pasado De muerte La pregunta es ¿Y cómo podemos Evidenciar Esa verdad? ¿Cómo podemos Hacer evidente Esa verdad? ¿Cómo puedo hacer Que esa verdad Sea tangible? Que pueda ser Aplicable ¿Cómo aplico El amor? Porque usted dirá Yo amo a mi esposa O amo a mis hijos O amo Mis familiares O también Amo a mis hermanos Pero el decirlo Es fácil Lo difícil es Practicar esta verdad Cumplir con ella Tal como la Biblia Nos manda ¿Está listo Para que miremos Algo en la Biblia? Dígame amén Abra su Biblia En el libro de Lucas Capítulo 10 Versículo 25 al 37 Lucas capítulo 10 Versículo 35 al 37 Dice Esa que un intérprete De la ley Se levantó Y le dijo Para aprobarle Acuérdese que Jesús Era muy perseguido Por los religiosos De su época Y dice Maestro ¿Haciendo qué cosa Heredaré la vida eterna? Siempre el religioso Está pensando Que hay que hacer algo Hay que hacer algo Cuando tú le dices A un religioso Que tú eres salvo Por fe Dice No Es que hay que hacer algo Algo hay que hacer Entonces El religioso Siempre está preocupado Por hacer El que ha nacido De Dios Se preocupa por ser Diga conmigo Primero ser Después hacer Y no es hacer Lo que yo quiera Es hacer las obras Que Dios ha preparado Para que yo ande en ella Desde antes De la fundación del mundo Porque también Nosotros hacemos agenda Creyendo que con esa agenda Vamos a agradar a Dios Y lo vamos a comprometer Eso no es así Hay muchas cosas Que Dios no la ha mandado hacer Y Dios no tiene compromiso Con ellas Jesús dijo Toda planta Que no plantó mi padre Será cortada Desarraigada Y echada afuera En otras palabras Esa es tu opinión Y tu opinión No es lo que cuenta Aquí cuenta la opinión Del dueño de este asunto Del Señor de la iglesia Amén Dale aplauso al Señor Con ánimo Con gozo Gloria al Señor Y le dice Haciendo qué cosa Heredaré la vida Eterna Fíjense que el maestro De la ley Estaba interesado En saber Cómo él podía Ganarse la vida Eterna No sé si a algunos Aquí le ha tocado Ir a un funeral De un pariente Cercano O de un amigo Cercano Y yo no sé Qué cosa extraña Tienen los funerales Que cada vez Que la gente Se muere Se constituye bueno Eso era lo más bueno Que había Ser un hombre bueno Una mujer buena Hay una anécdota De un funeral De que Todo el mundo Que llegaba Estaba la esposa Y los hijos Y todo el que llegaba Decía Hay un hombre tan bueno Hay un hombre tan bueno Hay un hombre tan bueno Y la viuda sabía Que el esposo Era un desgraciado Y la viuda Lo sabía Y los hijos Sabían que el papá Era un ogro Era un animal Lo maltrataba Era salvaje Era gruñón Era fuerte Y todo el que llegaba Decía Ay era un hombre tan bueno Él era tan bueno Él era tan bueno Y le dice A la mamá Uno de los hijos Tú te puedes parar E ir al Al atabud Chequea A ver A ver si estamos En el funeral correcto Porque El hombre Que yo conozco No era tan bueno Y aquí todo el mundo Dice que era bueno Verso 26 Dice Y él le dijo ¿Qué está escrito En la ley? Fíjense que Jesús Jesús como maestro Era tremendamente Perfecto y sabio El maestro de la ley Le hizo una Le hizo una pregunta Y Jesús le responde Con otra pregunta Que interesante Le dice Y le dijo ¿Qué está escrito En la ley? ¿Cómo lees? 27 Me ayudan El 27 dice Acá respondiendo Dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Ese es un texto de oro Y le dijo Bien has respondido Haz esto Y vivirás Pero él Queriendo Queriendo justificarse A sí mismo Dijo A Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía De Jerusalén A Jericó Y cayó En manos de ladrones Los cuales Le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole Medio Muerto Aconteció Que descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viéndole Pasó de largo Para ahí Para ahí Para ahí El primero Que desciende Es un hombre Que la Biblia No define Quién era Pero dice Que venía De Jerusalén A Jericó Jerusalén Era conocida Y sigue siendo conocida Como la ciudad Del gran rey El lugar de adoración Lo que se puede Presuponer Que este hombre Venía también De adorar Entonces Más atrás De él Siguiendole Los pasos Horas después Viene Un sacerdote Que se supone Que venía También del templo Que se supone Que venía De servicio Que venía De adorar Que venía De ministrar Al Señor Que venía De servir Los panes De servir La mesa A los santos De ministrar A Jehová Y aconteció Que descendió El sacerdote Y viéndole Que hizo Pasó de largo Yo tengo una pregunta Para ti En unos instantes Sigue el 32 Dice 32 Pasamos Dice Y así mismo Un levita Los que trabajaban En el templo Los que preparaban La ofrenda Los que colaboraban En el templo Llegando cerca De aquel lugar Y viéndole Que hizo Pasó de largo Van dos 33 Pero Un samaritano Que iba De camino O sea Que no venía De adorar Vino cerca De él Y viéndole Fue movido A misericordia Y acercándose Vendó Sus heridas Y echándole Aceite Y vino Y poniéndole En su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó De él Para ahí Para ahí Es algo Muy interesante Esto El sacerdote Que debía ser Modelo De misericordia Pasó De largo El levita Que tenía que aprender De su sacerdote De su líder Pasó De largo Este hombre Este hombre Que se supone Que por ser Samaritano Era No adoraba No adoraba Juntamente Con los judíos Porque había Un conflicto Entre samaritanos Y judíos Y se supone Que no venía De adorar Porque dice Pasando de camino Simplemente Vio al herido Y tenía Dos elementos Con él Muy extraño Esto Tenía dos elementos Tenía aceite Representa El Espíritu Santo La unción Del Espíritu Santo Y tenía Vino Representa La sangre Del Señor También representa Gozo Pero si usted Va Y estudia Lo que Dijo El padre De la medicina Hipócrates El juramento Hipocrático Hipócrates Decía Que el vino Era un tremendo Desinfectante Y se usaba Para desinfectar Heridas Y el aceite Era un tremendo Ungüento Entonces Que extraño Que este hombre Tenía Un desinfectante Y tenía Un ungüento Sin embargo El sacerdote No tenía nada Eso me dejó Pensativo Por mucho rato A mí Se acercó Vendó Sus heridas Le echó aceite Y vino Lo puso En su cabalgadura No la voy a explicar Yo sé que Ustedes tienen Conocimiento De esta parábola Lo llevó Al mesón Cuidó de él Treinta y cinco Treinta y cinco Al otro día Al partir Sacó dos denarios Y los dio Al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que gastes De más Yo te lo pagaré Cuando regrese Treinta y seis Dice entonces ¿Quién pues De esos tres Te parece Que fue el prójimo Del que cayó En manos De ladrones? Él le dijo El que usó De misericordia Con él Entonces Jesús Le dijo Ve Y haz tú Lo mismo Yo te tengo Una pregunta Personal ¿Qué tú haces Después de adorar? ¿Qué tú haces Después que tú Vienes al templo Oye la palabra Y adoras? ¿Qué tú haces? Yo te voy a decir Qué es lo que hacemos La mayoría Nos vamos a comer Y después Nos vamos a acostar Porque hay que descansar Porque mañana Hay que trabajar Es una pregunta Para reflexionar Que yo me le echo ¿Qué yo hago Después de adorar? ¿Qué yo hago Después que salgo Del culto? Miro para el lado Y pregunto ¿Dónde estará Mi hermano Que no lo vi? ¿Dónde estará Mi hermana Que no la vi? ¿O me fijé Que la hermana Tenía una cara Que reflejaba Angustia Tristeza Amados Los pastores Dios nos da Unos ojitos Yo tengo los ojos Chiquitos Ustedes saben Pero los ojitos Me ven muchísimo Nos da Una capacidad De ver La angustia De la gente La tristeza La frialdad Los que están Apocados Entonces ¿Qué pasa Después que tú adoras? ¿Qué tú haces Después que adoras? Es una pregunta Personal No me la tienes Que responder ¿Qué tú haces ¿Qué tú tienes Planificado Después que termine El culto? El 95% Tiene planificado Ese a comer Obvio pastor Tenemos que comer Porque si no Comemos ¿Y entonces Cómo seguimos El asunto? Claro ¿Pero y después? ¿Tienes algún plan? Bueno sí Me voy a jugar Dominón Nueva York Te manda el estrés Por correo Yo voy a descansar Pastor ¿Qué hizo El sacerdote Después de ofrecer Ofrenda a Jehová? No hizo nada Vio un herido Y no hizo nada ¿Qué hizo el levita? Vio un herido Y no hizo nada Pero un samaritano Que no tenía Ninguna relación Con la adoración Ninguna relación Con el templo Ninguna relación De nada Vio un herido Y sintió misericordia Y se movió A misericordia En esto consiste El amor El amor consiste En moverse Hacia el necesitado Entonces Si tú me dices A mi pastor Explícame Cómo yo puedo Manifestar amor En la iglesia Muévete Hacia el necesitado Muévete Porque hay mucha necesidad En la casa de Dios Hay gente que necesita Que alguien lo levante Hay gente que necesita Que alguien lo llame Hay gente que necesita Que alguien le de la mano Hay gente que le diga Estoy contigo en el proceso Hay gente que le diga Vamos a cruzar juntos Este proceso Tú no estás solo Aunque tú no me veas Estoy contigo caminando Y estamos juntos En este proceso Y del otro lado Cantaremos El himno de victoria Pero tú no estás solo Yo estoy contigo Mi hermano Estamos juntos Quizás yo no tenga La honra sacerdotal Y si la tengo Tengo más compromiso Todavía Porque si soy sacerdote Debo tener ojos En la cara Ojos para ver La realidad Y la necesidad Y si no lo tengo Debo orar Dios muéstrame Hazme ver Cómo está mi hermano Cómo está mi hermana Amados Y lo digo públicamente Témale a la oración De un pastor Cuando Dios quiera Que Dios le hable Cuando el pastor Le diga A Dios Revélame la vida De fulano Dios le manda Un Yo no sé Si se lo manda Por email Si se lo manda Por Instagram O por Whatsapp Pero el Señor Te manda Mira Los datos Y muchas veces No es porque queremos Indagar Si el hermano Está en pecado O no Está en pecado Es que hay personas Que tienden Por naturaleza A ser herméticos Somos herméticos Cerrados No decimos No decimos A veces Especulamos Cosas Que no son Verdades Para dar una apariencia Que no es verdad ¿Cómo estás hermano? Yo estoy en victoria Hermano Amén Gloria a Dios Pero a veces Es decir Yo estoy en victoria Es un cliché Evangélico Religioso Que no es del todo Verdad Y se los digo Porque viví la experiencia Con un varón En Puerto Plata Que él Todo el mundo Le saludaba A varón ¿Cómo estás? Yo estoy en victoria ¿Cómo estás? Yo estoy en victoria ¿Cómo estás? Yo estoy en victoria Hasta que un día Un hermano Le llamó Le digo Ven acá Dime la verdad ¿Cómo tú estás? Él dijo Yo te voy a decir La verdad A mí me está llevando El diablo ¿Sabe por qué? Porque él Asumió un cliché De decir Que estaba en victoria Pero a la vez Creaba un muro Para que nadie Se acercara A veces Nosotros mismos Hablamos De que no hay amor Yo te voy a decir Una verdad Es posible Que eso sea verdad Pero hay gente Que no se deja amar Tampoco Hay gente Que no se deja amar Son difíciles De amar Entonces Tú no te puedes Acercar mucho Porque This is my life Respétame Amados Si tú supieras Que nosotros Y hablo En el contexto Particular Yo a veces digo Mira yo no puedo Ni con mi vida Yo estoy parado Porque Cristo me ayuda ¿Tú crees Que yo estoy Interesado Encargar Más carga De la que yo Tengo? No Pero yo no puedo Negarme Al llamamiento Y es mi deber Y mi deber Y mi deber Es saber Cómo están Mis ovejas Entonces Si me acerco Y te pregunto Si me acerco Y te llamo Si me acerco Y trato De decirte Hermano Yo no sé Si soy yo O a veces Hago esto De manera pastoral Y lo hago Con mucha frecuencia Escojo dos De los pastores O tres Y le digo Yo quiero que tú Observe a esta persona Obsérvala Y tú me dirás Lo que tú ves En una semana Yo te pregunto Pero ninguno De los pastores Saben que yo Hablado con tres Pastor Romano ¿Qué usted vio? Dice Bueno pastor Yo lo he visto Como que está Poco apocada La hermana Como que se ha quedado Rezagada Como que ya No es la misma persona Yo no sé Eso le dice Mi percepción Y voy y le digo Pastor Mateo ¿Y qué usted vio? Bueno pastor Yo lo que le he visto A ella Como que ya Ya no muestra El mismo interés Era una mujer Que llegaba temprano Ahora llega tarde Le he visto Que se ha cambiado De asiento Ya se está sentando Casi en el lobby De la iglesia Se nos descuidamos Se nos va a sentar En el parqueo Y cuando venga a ver No va a venir más Pastor Vicente ¿Qué usted ha visto? Bueno Yo no le noté Yo no he visto Mucha diferencia Ya yo tengo Tres opiniones Malos que yo estoy viendo Y si las opiniones De ellos Confirman algo Que yo estoy viendo Pues mira Sin miedo alguna Hermana Hace unos días Que tengo cierta inquietud Con usted ¿Usted está bien? Sí pastor Pero por dentro Usted está bien Bueno pastor Yo le voy a decir La verdad Pasando por ciertas circunstancias Y ahí empieza Escasea el amor Es posible Pero también escasea La sensibilidad A dejarte amar Hermano Déjese amar Cuando un pastor Se le acerca Cuando el pastor Le exhorta La preocupación Que tenemos los pastores Nosotros vimos A nuestro pastor Decirnos Si ustedes quieren Verme recuperado Más rápido Manténganse enfocado Manténganse firmes Manténganse fieles Porque eso me ayuda Mi salud También Saber que las ovejas Están bien Ayuda a los pastores A estar bien También Amén Entonces El buen samaritano Como se llama Esa parábola El buen samaritano Que no tenía Nada que ver Con el culto Nada que ver Con la adoración Tuvo compasión De un herido Y los que tenían Que ver con la adoración Y los que tenían Que ver con el culto Ni cuenta Se dieron Que había un herido Al lado de él Al contrario Lo vieron Y siguieron De largo Hermano Óigame Cuando yo era maestro Nos hicieron Y le compartía Al pastor romano Ayer esto Señor nos permita Compartir Y que fiole esté Porque No podemos decir O lo digo Pastor Nos perdimos En un mall No perdimos Y pastor ¿Y por dónde Que estamos? Yo no sé Ay fio ¿Dónde tú estás? Cuando yo era maestro Nos dieron Un tipo De evaluación Una maestra También Pero una maestra Ya de alto nivel Y nos pusieron A dar una clase En diez minutos A dar una clase En diez minutos Entonces Cuando nos pusieron A dar la clase En diez minutos Cada uno Según su materia El de matemática Daba una clase Ponía un tema En diez minutos El de historia En diez minutos El de química En diez minutos El de computadora En diez minutos El de inglés En diez minutos Bueno Entramos Yo era profesor De inglés Entré Good morning Good morning How are you today? We are fine teacher Okay What day is today? Today is Sunday Okay The 29th Sunday Okay Okay Y ponía todo ahí El nombre y todo Y okay Open your books On page 69 Empezaba a tratar el tema Y a los diez minutos Pa! Me paraban Entonces me sentaban En el centro Y todos los maestros Me decían Lo que yo no estaba Haciendo bien Y tú loco Por defenderte Y una vez Tú querías sacar El abogadito Lo primero es Que cuando entré Me dice La maestra Que está dirigiendo Vamos a ver Los errores Los errores didácticos Que él cometió Didácticos De metodología Que él hizo Número uno Él saludó Pero no miró Los estudiantes Un error Número dos Escribió de espalda El maestro Nunca debe escribir De espalda El maestro Debe escribir De lado Siempre Número tres Y así fueron Y yo loco Por defenderme Loco Por defenderme ¿Sabe que esa es Nuestra naturaleza Humana? Cuando a nosotros Nos exhortan De una vez Sale un abogadito Fuáquete Y se cuadra A defender A justificar A tratar De decir No Espérate Tú no lo estás viendo De la manera Que yo lo veo Tú estás enfocando mal Eso no es así Como tú dices Eso no es verdad Amados El que ama La corrección Ama la vida Ama la vida Bienaventurado Aquel A quien Dios Corrige Porque es una expresión De amor Te voy a decir Una técnica De alta política Yo no soy político Ni quiero saber Mucho de ellos En el contexto político Pero como persona Oro por ellos Para que Dios los salve Y se les revele En alta política Es Prácticamente Una estrategia No decir Los errores Que está cometiendo El opositor Para que Para que Lo siga cometiendo O sea No diga Los errores Que él está cometiendo Para que Lo siga cometiendo Entonces En campaña Tú lo usa A favor tuyo Deja lo que se equivoque La República Dominicana En el año 2012 El partido De oposición Al gobierno Estaba preparado Para ganar Las elecciones En el año 2012 Por el candidato Se desbocó Y empezó A cometer errores Y los asesores Presidente Porque era un expresidente Presidente Cállese Presidente No hable Presidente Cállese Presidente No hable Y en menos De tres meses Cometió 16 errores Políticos Y eso Le costó La candidatura No ganó Empezó A hablar tonterías Y el partido Y el partido A sacar ventaja Amados Cuando el Señor Lo corrija Téngase Por bienaventurado En el libro De proverbios Hay un versículo Que no siempre Se usa Y casi siempre Los rechazamos Pero es bueno Que de vez en cuando Le demos Una ojeadita Hay un proverbio En el versículo En el capítulo 12 Versículo 1 De proverbios Proverbios 12 1 Recuerda que estamos Hablando del Señorío Ignorante Amado La susceptibilidad Nuestra Está tan alta Que si te corrigen Un defecto Por eso Tú te enojas Y te basta De la iglesia Y te indispone Con el pastor Y te indispone Con el anciano Te indispone Con el diácono Y te indispone Con el hermano Pero bienaventurado Tú que te están Corrigiendo Que te están diciendo Lo que está mal Para que salga Del error Si no te corrijo Morirás en el error Ayer En medio del mall El pastor romano Y yo Le dimos la vuelta A New Jersey entero En el mall Le decía Pastor Nosotros le hemos dado La vuelta a New Jersey entero Buscando la salida De este mall Y no lo encontramos Y yo le dije Pastor mire Es mejor Pasar por ignorante Un minuto Y no morirse Como un ignorante Vamos a preguntar Vamos a preguntar Oye ¿Por dónde se sale De este asunto? Y el Señor Nos ayudó Y salimos Y después En el parqueo Encontré vehículo Vengan al lío Y decía Decía el pastor romano Que vergüenza Que vergüenza Traigo por primera vez A mi hermano Y nos perdemos En el mall Veintitantos años Viendo en New Jersey Y nos perdimos aquí Dice No se preocupe Que vergüenza Yo tengo cincuenta Y tantos años Primera vez Que vengo con mi hermano Al mall Y nos perdemos No había diferencia Alguna Amados ¿Cómo expreso Amor a mi hermano? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo le puedo Evidenciar? Me interesa Tu bienestar El que ama No busca lo de sí Busca el bienestar Del prójimo El que ama Procura el bienestar Del prójimo Bajemos un poquito Los niveles De hermetismo Y dejémonos Accesar Aunque sea Por un mensajito De Whatsapp Dejar en visto A un hermano Que te llamó Cinco o seis veces Ay está fulano Llamándome Yo que tengo Tanto estrés Quien sabe Si el hermano Te está llamando Para darte una buena noticia Y tú no lo dejas hablar Claro Eso no pasa aquí Yo sé que no El señorío de Cristo Se revela Cuando amamos A los hermanos Porque hemos pasado De muerte a vida Cuando usted Sin distinción De sexo Color o raza O nación O cultura Lo mira con ojos De misericordia Y Dios Prueba estas cosas De muchas maneras Aun con cosas sencillitas Para ver si eres sensible Y a ver si puede darte más A veces con cosas Que pueden parecer En buen dominicano Tonterías Pero eso es una tontería Señor El señor dice Bueno Si tú quieres llegar A un nivel mayor De delegación Con la delegación pequeña Sé fiel Sé fiel Sé fiel Con cosas Que pueden parecer Absurdas En un momento Pero eso Que tú pareces Que para ti Parece absurdo Para Dios Tiene un valor inmenso Porque Dios Está probando Tu sensibilidad A su espíritu Y en la vida De la resurrección Ya no vives tú Vive Dios en ti Y en el señorío De Cristo El Espíritu Santo Es quien te guía No tú mismo Por eso Cuando somos Inmaduros En la fe Cuando somos Tiernos En la fe Nuestra disputa Es bastante grande Porque la carne Nos engaña Por ser la carne Ya un experto En pecado Años pecando Y ahora un niño espiritual La carne Nos juega Las estrategias Y nos engaña Pero el que es maduro En la fe Dice Si yo entiendo Que Dios Ciña mi vida Y Dios ha puesto Este sentir En mi corazón Lo paso Por la balanza De la palabra Y digo Edifica esto Que estoy haciendo Glorifica esto A Dios Entonces tú Es de Dios Aunque a mí No me guste Aunque a mí No me guste Porque Dios Puede pasarte Por momentos Que aparentemente A ti No te gusten Pero Dios Está siendo Muy glorificado En ese disgusto Carnal Que tú tienes Porque es tu carne La que está Disgustada Pero Dios Está complacido Porque te está Enseñando Otras áreas Importantísimas En la vida Del reino Amados En una ocasión Hace muchos años A mí me regalaron Un reloj Un Bulova Marine Star Un reloj Bien hermoso Bien lindo A mí me gustan Los relojes Siempre he tenido Aunque sean baratos Pero tenía dos relojes Y de repente Cuando un hermano Me regaló Este reloj Recuerdo un arquitecto Me regaló Este reloj Mi pastor Yo quiero regalar El reloj Parece que él veía Que mis relojes Eran baratos Y dijo Déjame regalar Un reloj digno Al pastor Y muy bien Yo le decía Wow Que lindo Gloria a Dios Como a los tres días Me dice el Señor Regálaselo a fulano El problema El problema no es regalárselo El problema es A quien se lo voy a regalar A un empresario Que tiene más que yo A un empresario Señor Parece que tiene más que yo Como yo le voy a dar eso No No me haga eso No me gusta el reloj Él tiene Que compre uno Quítatelo Y dáselo Señor Y eres tú Sí Soy yo Porque yo sé Que esa es una de tus debilidades Quítatela Y dásela Y mire hermano Haciéndome Ya Bambita ¿Cuántos saben Lo que va a ser Bambita? ¿Cuántos saben Lo que va a ser Bambita? Como los niños Me quita el reloj Barón El Señor Le envía eso Tenga Recibalo Pero pastor No barón Dios me habló Me dijo que se lo entregue Fui tranquilito Sin el reloj Eso me ha pasado Varias veces Y lo que Dios me dice es Lo hago Para que no te aferres A nada Si yo soy tu Señor Yo gobierno Todo lo que tú tienes Tu casa es mi casa Tu carro es mi carro Tu ropa es mi ropa Tu dinero es mi dinero Yo te lo di Estamos hablando En español El Señorío De Cristo Se aplica Cuando amamos A nuestros hermanos Porque decimos Que ya hemos pasado De muerte a vida Y es tan tangible En la Biblia Verlo Que no siempre Lo vemos Pero es tangible Verlo Cuando hay ojos Usted ¿Ustedes quieren ver A Jesús En un capítulo Enterito Casi de la Biblia De una manera Muy sublime Muy sutil ¿Está listo? Dígame amén Por lo menos Porque Ok Abra su Biblia Primera de Corintios Capítulo 13 Y vamos a hacer Un ejercicio De sustitución Acuérdense que Todavía A uno le sale El maestro De vez en cuando Ok Primera de Corintios Capítulo 13 Vamos a leerlo entero Y vamos a hacer Un ejercicio De sustitución ¿Qué significa Un ejercicio De sustitución? Como la Biblia Dice en Primera de Juan 4 8 Que Dios Es amor ¿Cuántos saben Que la Biblia Dice eso así? Primera de Juan 4 8 Que Dios Es amor Amén Entonces En este texto Cuando entremos Vengo a hacer Jesús De nada me sirve Ahora entramos El Señor Jesús Es sufrido Es benigno El Señor Jesús No tiene envidia El Señor Jesús No es acta ansioso No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Y el Señor Jesús Nunca deja de ser Aleluya Nunca deja de ser Pero las profecías Se acabarán Y cesarán Las lenguas Y la ciencia Acabará Porque en parte Conocemos Y en parte Profetizamos Más cuando Venga lo perfecto Entonces Lo que es en parte Se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre Dejé Lo que era de niño Ahora vemos Por espejo oscuramente Más entonces Veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces Conoceré como fui conocido Y ahora permanecen La fe La esperanza Y el Señor Jesús Estos tres Pero el mayor de ellos ¿Quién es el mayor? El Señor El Señor Entonces Una señal De que estamos viviendo Señorío de Cristo Es que amamos A los hermanos Y una señal De que estamos Aplicando el amor Es que nos movemos A misericordia Y la misericordia No es acepción De persona La misericordia No aplica Solamente para el que está En una decadencia Económica O en una decadencia Física Porque está enfermo No Hay muchos gestos De misericordia Que se pueden aplicar Aún con personas Que pueden estar En una condición Aparentemente Muy bien Pero Dios Conoce los corazones Cuando somos Sensibles A la voz de Dios Y nos acercamos Con confianza De que estamos Obedeciendo Lo que el Espíritu Santo Pone Y dice Pesado por la balanza Del discernimiento Para saber Que lo que estoy haciendo Primero Glorifica a Dios Edifica a mi hermano Entonces lo hago Cuando me muevo En dirección A esa persona A esa familia A ese joven A ese niño Estoy mostrando amor Amados A mi no me sorprende Como vive el mundo Porque el mundo Dice la Biblia Que va de mal en peor A mi me preocupa La iglesia Y yo le puedo decir Algo también Con toda verdad A Dios no le preocupa Mucho el mundo A Dios le preocupa Mucho la iglesia Porque Dios No tiene compromiso Con la iglesia Con el mundo Dios tiene compromiso Con la iglesia El pacto de Dios Es con la iglesia No con el mundo Entonces Si la iglesia Pierde la esencia Del señorío Que es el amor Entonces la iglesia Deja de ser La sal de la tierra Y deja de ser La luz del mundo La iglesia No puede perder Esta esencia Porque si perdió eso Dejó de ser Lo que Dios dijo que es La única esperanza Que tiene este mundo Para ser preservada Es la iglesia Del Señor Jesucristo La iglesia Que vive esto No la iglesia Que oye la palabra Porque dicen Y es verdad Decimos Y es verdad La Biblia dice Y es verdad Que el que es de Dios La palabra de Dios Oye Si eso es verdad Pero Jesús dijo El que me ama Mi palabra guardará No es suficiente Decir yo oigo La palabra Todos los domingos La palabra Debe ser atesorada Escrita en nuestros corazones Para el momento De la aplicación Si solamente Escuché el mensaje Y dije Wow Que lindo Que hermosa revelación Y no lo puedo aplicar Entonces el mensaje No aterrizó A donde debe A donde debe llegar A la ortopraxis A la práctica Amados hermanos Y hermanas Nosotros todos Estamos llamados A vivir la vida De los resucitados Porque ya no vivo yo Vive Cristo en mi Y si vive Cristo en mi Vive el amor de Dios en mi Y si el amor de Dios Vive en mi Tiene que manifestarse Como se va a manifestar A través de acciones A favor de alguien Que puede ser Que yo no lo sepa Pero que está En una necesidad Afectiva Una necesidad espiritual Una necesidad emocional Una necesidad material Que puede ser Que yo no lo sepa Pero Dios si lo sabe Y quienes son Los pies de Dios En la tierra Quien es el cuerpo De Cristo en la tierra No es la iglesia De Jesucristo No somos nosotros Los pies Las manos Los que nos movemos Los que hablamos En su nombre Somos nosotros Hay una Ilustración De un niño ciego Que vendía manzanas Yo creo que ustedes La han oído todos Esta ilustración Vendía manzanas El niño vivía de eso Y era un niño Que le dieron Una caja de manzanas Para que se sustiera Y viviera de vender manzanas Pero vinieron unos niños Traviesos Y le tumbaron La mesa de manzanas Y todas las manzanas Rodaron por el piso El pobrecito Niño ciego Ay mi manzana Ay mi manzana Ay mi manzana Se paró un hombre Y le dijo Niño ten paz Yo te las recojo todas El niño Dijo De verdad Si Ten paz Yo te las voy a recoger todas El hombre se paró Recogió todas las manzanas Y se las puso en la mesa Y le dijo El niño Mírala Ponle las manos Pálparas Están todas aquí Ay gracias El niño era ciego No veía Entonces el niño Cuando el hombre Le dice Están todas ya Te das cuenta Que están todas Y dice Si gracias Muchas gracias Gracias Jesús El hombre le dice No yo no soy Jesús Él le dice Si tú eres Jesús El hombre le dice No yo no soy Jesús Le dice el niño Si tú eres Jesús No yo no soy Jesús Hago una pequeña discusión Entre el hombre Y el niño ahora Entonces el hombre El niño le dice Tú eres Jesús Porque eso es lo que Jesús Haría por un niño ciego Como yo Eso es lo que Jesús Haría por un niño ciego Como yo Se pararía Y recogería La manzana Por él Amados Nosotros tenemos Un cuello que gira Tenemos celulares inteligentes Tenemos recursos Para hacer muchas cosas Que expresen Lo que en nosotros hay A favor de alguien Que puede ser Que tú creas Que estás muy bien Pero amados Es mejor la obediencia Que los sacrificios Es mejor moverse A misericordia La misericordia Triunfa sobre el juicio Es mejor que te juzguen Por ser misericordioso Y no por ser Una persona dura Una persona incisiva Una persona cortante Es mejor que te tengan Como una persona piadosa Es mejor Porque eso significa Que el Señorío Te está aprovechando Rompiste la estructura De tu temor Rompiste la estructura De tu ego Porque ya no vives tú Ahora vive Cristo en ti Obedece lo que el Señor Te está diciendo Obedece lo que el Señor Está poniendo en tu corazón Ve, muévete Ve, toma la decisión tú Porque el que está En decadencia Por sí mismo no puede Pero tú estás viendo La decadencia No lo dejes caer No lo dejes morir No lo dejes desfallecer Levántale los brazos Dale la palmada Dale la torta Dale el vaso de agua Manifiestale el amor De Dios que está en ti Amén El Señorío Es gobierno de Dios Y el gobierno de Dios Genera el carácter De Dios en nosotros Yo le pregunté al Señor En estos días Señor Ya casi me voy A la República Pero ¿Con qué termino Este tiempo De instrucción Y de compañerismo Con mis hermanos Amados Del amanecer De la esperanza ¿Cuál sería la palabra Que selle este tiempo? Estas instrucciones Que son sencillas La profundidad Yo se la dejo Al Pastor Fernández Porque él tiene Mucho más Y los rangos Hay que respetarlo Pero nunca desconsidera Una palabra Por sencilla que sea Porque es palabra de Dios Y por sencilla que sea No la desconsidere hermano Tómala en serio Porque es palabra de Dios Señor ¿Con qué concluimos? Vamos a ver Abra su Biblia Romanos 7.4 Romanos 7.4 Dice la palabra Romanos Capítulo 7 Versículo 4 Dice Así también vosotros Hermanos míos Habéis muerto A la ley Mediante el cuerpo De Cristo Para que seáis De otro Del que resucitó De los muertos A fin de que llevemos Fruto para Dios Vamos a leerlo otra vez ¿Qué le parece? Vamos a leerlo otra vez Dice Así también vosotros Hermanos míos Habéis muerto A la ley Mediante el cuerpo De Cristo O sea que ya yo O sea que ya yo morí Dígale a alguien Si no está cerca Dígaselo Ey Ya yo morí Mediante el cuerpo Para que seáis De quien Y ese otro Te dio vida Pero no cualquier vida Te dio vida Eterna Porque todo lo de Dios Es eterno Amén Te dio vida Eterna Y te dio una vida Nueva Del que resucitó De los muertos A fin de que Llevemos fruto Y aquí fue que la palabra Me marcó ¿Por qué no dice Frutos en plural? Dice fruto Uno Como si fuera uno solo Cuando en Juan 15 Vemos que fruto Más fruto Y mucho fruto Aquí dice fruto ¿Sabe por qué? Porque la resurrección De Cristo Es donde empezamos A vivir su vida Y su vida Es su carácter Su vida Es su carácter Nosotros los hombres Tendemos a mirar Tres palabras Y a compararlas Y se parecen Pero no son lo mismo Personalidad Temperamento Y carácter ¿Qué es tu personalidad? Personalidad Es lo que tú muestras Y la gente Percibe de ti Hay personas Que dan una apariencia De ser Ogros De ser duros Y cuando tú Los tratas Dices Óyeme Esa persona Es una bendición Esa persona Es una masa de pan Decimos en dominicana Es una persona Sencillita Yo pensaba Que eran tipo Esa es su personalidad Él muestra Una personalidad Pero cuando tú Lo tratas Uff Es una bendición Temperamento Es como reaccionamos Ante las situaciones De la vida Flemático Colérico Melancólicos Y sanguíneos Como tú reacciona Ante las reacciones Dicen que todos los hombres En lo natural Somos movidos Por dos Dos energías La energía Quinética O sinestética O también La energía potencial Por ejemplo Usted se mueve En la energía Quinestésica Generalmente Para todo lo que usted hace Usted usa esa energía Todo lo que usted hace En lo natural Usted se mueve Usted camina Usted corre Usted trabaja Usted estudia Pero usted llega A la casa A las once De la noche Cansado De un día De trabajo Y cuando usted Se recuerda Que se le quedó La cartera En su trabajo Y que en su cartera Está el cheque Enterito Que usted cobró Ahí Cha, cha, cha Cha, cha, cha Usted saca Fuerza de debilidad Ahí se llama Energía potencial Tú saca Fuerza de debilidad Entonces Todos tenemos Un temperamento Que reaccionamos Conforme a las circunstancias Fíjese que Nuestro temperamento Cambia Aún con la temperatura Puede cambiar Hay gente Que la temperatura Le afecta Su carácter Su personalidad Su temperamento Se lo afecta Lluvia Ah Frío Ah Calor Ah Diferente Aquí mismo pasó Hace dos sábados El sábado pasado El calor subió Como Yo dije Esto es increíble Estamos en primavera Y esto es un verano Caliente Y de una vez Todos los dominicanos Sacando su mesa De dominó A la calle Jugando dominó Y la música Digo Pero Dios mío Yo he venido 2016 2017 2018 2019 A los campamentos Y yo nunca vi esto Y ahora está calorazo En verano Y la gente contenta Volví frito Todo el mundo De nuevo ¿Cómo? Cambió ¿Pero qué es el carácter? Carácter Es lo que somos Cuando nadie Nos ve Eso eres tú Si hay algo triste Feo Quizás Horripilante Es que usted mismo Se engañe Porque de que usted Me engañe a mí Eso es tan normal Que usted engañe a otro Y que usted engañe Al hermano También Pero que usted mismo Se engañe Hermano Usted sabe De que pata Usted cogea Usted sabe Donde está su debilidad Usted sabe Donde todavía El Señor No señorea Pero para que El Señor Sea Señor Entréguelo Entréguelo Cuando nos Describan Nos califiquen Que nos califiquen Como personas Que ya han pasado De muerte A vida En esto Somos conocidos Que hemos pasado De muerte A vida Cuando amamos A nuestros hermanos Cuando el amor En nosotros Tiene acción Se puede decir Que ya hemos Roto Que hemos Traspasado La barrera Del ego O la barrera Del que pensarán Que va a pensar Fulano de mí O que va a decir De mí Hermano Hermana No piensa Lo que va No te importa Lo que va a pensar Él o ella Piensa Lo que va a pensar Dios De ti Que dirá Dios Por eso La triste realidad De la susceptibilidad Humana Ha bloqueado A tantas personas Porque estamos Muy expectantes De lo que el otro Piense Hermano Pensemos En lo que Dios Piensa Pensemos En lo que Dios Piensa Porque al final De todo El que va a pensar En balanza En nuestras vidas Es Dios Y el que va A probar Nuestras vidas Es Dios También Si nosotros Por causa Del Señor Tenemos que romper El ego Romper Los temores Romper Las actitudes Contrarias A la verdad Y al amor Amado Hagámoslo Porque vale la pena Morir al yo Para que reine Cristo El señorío Es carácter Pero cuál Es el carácter Es el carácter De Cristo En nosotros La vida De Jesús En nosotros Y la Biblia Los revela También La Biblia Los revela También La Biblia Los revela El carácter De Cristo Para todos Nosotros Lo vamos a leer Amén Mis amados Abra su Biblia Gálatas Capítulo 5 Versículos 22 Y 23 Gálatas 5 22 Y 23 Dice Mas El fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley ¿Sabe lo que significa No hay ley? No hay acusación No hay condenación Amados Ese es el carácter De Cristo Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay acusación Si Jesucristo Es mi Señor Yo tengo Su carácter Ahora su carácter Se perfecciona Por medio De la obediencia Cuando un niño Nace Tiene los mismos Músculos Que tiene un hombre ¿Cuál es la diferencia? Que el niño No ha desarrollado Esos músculos Cuando usted Viene a Cristo Usted tiene el mismo Carácter del Hijo De Dios Dentro de usted Por el Espíritu Santo Pero por qué Entonces no se evidencia Porque me toca a mí La obediencia Como dijo Juan Es necesario Que Él crezca Y que yo mengue Cuando Él crece Yo mengue Entonces Cristo Se hace visible En mí Hermano Hermana Que tu meta Personal En Dios Sea llegar A la estatura De que un día Alguien afuera Te diga Tú eres cristiano Pero no porque Anda con una reina Valera debajo del brazo Pero no porque Anda con un carnet En el pecho Pero no porque Anda vestido Como un religioso Sino porque Tus obras Alumbra Delante de los hombres Y el nombre de Dios Es glorificado En ti Tú eres cristiano Ese debe ser Nuestro norte Que el Señorío De Cristo Se establezca En nosotros Que Él tome Control De toda área En mi vida Que no esté rendida A Él Porque aunque Seamos cristianos Eso no significa Amados Que hemos muerto Del todo Todavía hay muchas áreas Que tienen que morir Y cuando hablo Del ego Porque el ego Es precisamente La parte más difícil De nosotros El ego Es el concepto Equivocado De nosotros mismos Que tenemos Y el pensamiento Al que dirán O como me juzgarán Amados Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Cuando Dios Rechazó a Saúl Samuel lloró Y lloró Y lloró Y lloraba por Saúl Porque lo amaba Pero Dios le dijo A Samuel Samuel No es a ti El que ellos rechazan Es a mí En otras palabras No llores ya Alguien que me rechaza a mí En otras palabras Si el que El que te recibe a ti Recibe al que te envió El que te rechaza a ti Rechaza al que te envió No lo tomes personal Pero nosotros lo tomamos personal Uf Lo tomamos muy personal Llamé a fulano Y me dio un trato Amado No fue a ti Que trató Trató al que está en ti Llamé a fulano Y me trató Como un príncipe Trató al que está en ti ¿Por qué tanto El apóstol Juan Habla de la hospitalidad Del amor? ¿Sabe por qué? Porque aún La Biblia dice Que algunos sin saber Los pedaron ángeles No sabían Que tenían una persona Enviada de Dios Un escogido de Dios Y cuidando Ese escogido de Dios Cuidando esa vasija de Dios Estaba cuidando El propósito de Dios En esa persona Estaba ocupando De lo de Dios Amados Nosotros tenemos Una oportunidad hermosa De salir de este lugar A vivir esto Pero antes de salir Vivirlo adentro Primero Que nosotros Tengamos la capacidad De decir Yo tengo que romper Esta barrera de temores Esta barrera de miedo Y acercarme Porque no soy yo Que me está poniendo Esta inquietud Esta inquietud vino de Dios Y si vino de Dios Va a edificar Y va a consolar Y va a dar un fruto Me acercaré Y le untaré el aceite Y le untaré el vino Y si tengo que cargarlo Lo cargaré también Y si lo tengo que llevar A la mesón Lo llevaré también Ya Cristo pagó por mí Ahora yo pago por Él también En eso es conocido El amor Diga conmigo carácter Carácter Hay una falta de carácter En medio del campamento Y yo no hablo de este Hablo de la iglesia de Cristo Mucha apariencia Poca vivencia Mucho formalismo Poca espiritualidad Porque el que es nacido Del Espíritu Lo guía el Espíritu Y si lo guía el Espíritu No resista La guianza del Espíritu Santo Porque estás resistiendo A Dios Resistiendo lo de Dios Están te poniendo Tus intereses A los intereses del cielo Es mejor la obediencia Que los sacrificios Obedece Aunque no entienda Obedece Aunque no te guste Obedece Aunque te cueste Porque al final Ese acto de obediencia Traerá su recompensa La obediencia Es la única vía De Dios Promoverte hermano La obediencia Es la única vía De Dios Entregarte más de Él Pero en lo poco Dios va a probar Tu sensibilidad A la obediencia En lo poco En un acto Tan sencillo Como decir Mi carro está disponible Para el domingo Tengo tres asientos Tengo dos asientos No voy a negarle a Dios Lo que Dios me dio Me lo dio para el propósito Algo tan sencillo No es que yo no puedo Estar montando A cualquiera en mi carro ¿Qué sabes tú Si tú estás montando Tres ángeles en tu carro Sin darte cuenta? ¿Qué sabes tú? Si tú estás montando Un piadoso Una piadosa Que Dios la puso Para bendecirte a ti Y tú te niegas Pero tú no le estás Negando al hermano Es a Dios Que te le estás negando Amado El que come Para el Señor Come Y el que no come Para el Señor No come El que sirve Para el Señor Sirve Y el que no sirve Para el Señor No sirve El que abraza Para el Señor Abraza Y el que rechaza Para el Señor Rechaza El que da Para el Señor Da El que no da Para el Señor No da Sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Entonces si lo que somos No lo reflejamos Entonces nosotros Estamos andando En dualidad Nuestro carácter Tiene que estar reflejado Al mundo Saquemos lo que hay dentro Y digámosle al mundo Sin palabras Que Cristo vive En nosotros Como lo hacemos Moviéndonos Actos de misericordia Actos de amor Retemos hoy El hombre carnal Y llevémoslo A la cruz de Cristo Y digamos Hoy yo voy a obedecer Inquietudes Que el Espíritu Santo Me ha puesto hace meses Hace años Y yo no me atreví A hacerlo Pero hoy me atreveré En el nombre de Jesús Cosas que pueden parecer Irrisorias Pero para Dios No lo son Cosas que pueden parecer Tontas Pero para Dios No lo son Tienen sentido Porque para ti No lo entiendes Pero Dios sabe Lo que está haciendo A través de ti Está probando Tu sensibilidad espiritual Está probando Si el Señorío Está en ti Y eso amado Si Dios hoy Nos está hablando Nos resistamos Al Señor Porque si Dios Nos está insistiendo En Señorío En gobierno En sujeción En acatar Señorío En acatar Su soberanía Si Dios nos está insistiendo Amado Es que ya Dios nos está diciendo Principios elementales Para poder vencer Y crecer En este caminar En Dios No crecemos Por los años En la iglesia Crecemos Por la obediencia Y la sujeción A su propósito Amado No crea Que porque usted Tenga 30 años En una iglesia Usted es más maduro Que uno que tiene Seis meses Es posible Que el que tenga 30 años No haya madurado Nada Porque siempre Ha resistido La voz de Dios Pero el que llegó Y tiene seis meses Está dispuesto A obedecer A todo lo que Dios Le diga Aún no importa Lo que sea Hay que subirse Allá arriba Allá arriba Me subo Porque Jehová Me mandó A subirme Dele aplauso Cuando escribir Cuando escribir Los lícitos Que andemos Que andemos nosotros Solícitos ¿Qué esperas Tiempo? Está buscando Alguien dispuesto Amén Oiga Me quedan cuatro minutos Para decirle una ilustración En una empresa Buscaban El gerente Buscaba Un empleado especial Un empleado Que reuniera Ciertas cualidades Y buscó Puso una publicación Necesita un empleado especial No dio requisitos Pero aparecieron varios Y llevaron Currículum Llevaron hoja de vida Y todo Y el primero En la entrevista Le dice Su nombre Ah Fulano de tal ¿Dónde estudiaste En tal universidad? ¿Qué estudiaste? Esto Tengo maestría en esto Hablo tres idiomas Sé esto Sé computadora Sé esto Lo otro Tengo licencia Tengo visa americana Todo lo que usted quiera Y le dice Gracias Yo tengo empleados como tú Vete Llamó a otro Y tú Yo tengo una licenciatura En administración De tal universidad Tengo licencia de conducir Hablo inglés Esto Soy ciudadano americano Tengo empleados como tú Y llamó un tercero Y el tercero Cuando lo oyó Que los demás Dieron su currículum Dijo Ay Pero yo no tengo nada Que decir aquí Uno con maestría Otro con licenciatura Uno con ciudadano americano Habla en inglés Yo no hablo nada de eso Ni tengo licenciatura Ni tengo nada Yo me voy Y le dice No te vayas Ven Siéntate Yo no tengo ninguno De los títulos Que ellos tienen Yo vine porque Te dijo que buscaba Un empleado especial Y yo me creo ser Alguien que se atreva A ser especial Y le dice ¿Cuál es tu especialidad? Y le dice Mi especialidad Es hacer caso A lo que me mandan Y el jefe le dijo Tú tienes el empleo El trabajo es tuyo Dios no anda buscando Gente que sepa mucho Aunque es importante saber Dios anda buscando gente Que le haga caso A lo que el dice Póngase de pie Póngase de pie Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Tú nos has dado Señor Una instrucción En esta palabra Muy sencilla Pero Dios mío También es muy demandante Señor en el nombre de Jesús Hay barreras que romper Hay estructuras que deben caer En nuestros pensamientos En nuestros sentimientos En nuestras acciones Debemos romper estructuras Señor Y movernos en la dirección Que Tú nos estás moviendo Señor nuestro Dios Y nuestro Padre Tu señorío se establece Por la obediencia Para que haya señorío Debe haber Señor Siervos Los siervos no se mandan Los siervos lo mandan Los siervos no dan orden Los siervos obedecen órdenes Tú eres el Señor Y Tu palabra dice Que el Espíritu es el Señor Donde está el Espíritu Hay libertad Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Trae libertad a nosotros Para poner por obra Señor Mandamientos Señor Que nos has dado Personales Ministeriales Familiares Señor Fraternos Que tienen que ver Señor Con Tu señorío Donde Tu señorío Es notorio Es palpable Es visible Señor Danos la autoridad De ser hacedores De la palabra No seamos más oidores Dios mío Padre El reto de cada uno De nosotros Es poder salir de aquí Aplicando esta verdad Simple Sencilla No es tan profunda Pero nos demanda Una acción Dios mío Que no seamos Como el sacerdote Que viendo el herido Lo miró de lejos Y siguió Que no seamos Como el levita Que viendo el herido Lo miró de lejos Y siguió Dios mío Danos el corazón Que se mueva misericordia Porque Tu lo mueves A misericordia Padre Padre Cuánta necesidad Podríamos suplir Nosotros Si nos moviéramos En amor No solamente Materiales Cuántas necesidades Espirituales Personas que están Secas Y necesitan Que alguien Los irrigue Les imparta En el nombre De Jesús Personas que están Caídas Que necesitan Que alguien Lo levante Personas que están Apocadas Que necesitan Una palabra De ánimo En el nombre De Jesús Dios mío Enséñanos Hacer como Tú eres Hacer como Tú eres Accionar como Tú Accionas Señor danos El hacer Porque ya tenemos La mente de Cristo Nos diste la mente De Cristo Tenemos el Tenemos el Espíritu Santo Tenemos su carácter En nosotros Ahora Señor Que se despierte El hacer en nosotros El vivir el carácter De Cristo en nosotros Señor en el nombre De Jesús Que no tengamos Temor al que dirán Al que pensarán Dios mío Cómo me tomarán Cómo me juzgarán Cómo Dios mío Me van a tratar Padre Pensemos Que Tú piensas De mí Cuando hago Esta obra Señor En el nombre De Jesús Líbranos De hacer Actividades Para ser vistos De los hombres No estamos hablando De un activismo Señor Estamos hablando De hacer tus obras Tu palabra declara Que Tú preparaste Obras para nosotros Andar en ellas Desde antes De la fundación Del mundo Señor La pregunta Que expusimos Vuelve al final A mi mente ¿Qué vamos a hacer Después del servicio? ¿Qué vamos a hacer Después de adorar? Es una pregunta Señor Que todos nosotros Tendremos que responder Señor ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer A compartir Con los amigos A descansar Porque mañana Hay que trabajar Pero Señor Si miramos Hay muchos hermanos Que posiblemente No vinieron hoy Por una circunstancia Desconocida Para nosotros Pero nos debe Apelar La situación del hermano Nos debe preocupar Nos debe inquietar Si tengo su número ¿Por qué no le llamo? Si tengo su número ¿Por qué no le envío un mensaje? Si tengo su número ¿Por qué no le pregunto Y le digo Hermano ¿Cómo estás? ¿No te vi en la iglesia? ¿No te vi en el culto? ¿No te vi en la oración ayer? ¿Por qué no? No, tú sabes El que pensarán Amados Dejemos el que pensarán Miremos ahora ¿Qué Dios dice de mí? En el nombre de Jesús Muy posible Hoy tengamos ya Una obra Que Dios está revelando Que hay que hacer Y no la vamos a resistir Ya el Padre A mí me mostró Lo que yo debo hacer Y no lo voy a resistir No lo voy a resistir Ya en mi mente Llegó lo que debo hacer Moverme en misericordia Hacia alguien Que el Espíritu Santo Me mostró Y lo voy a hacer Dios, ayúdame En el nombre de Jesús Así Dios te muestra a ti Tú no estás buscando Ser salvo por obras Tú eres salvo ya En la obra salvífica de Cristo En su justificación Tú eres salvo En su redención Tú eres salvo Ahora muévete Para manifestar Su señorío Para que sea notorio Que Él es tu Señor No es que tú Lo estás publicando Es que tú estás Simplemente obedeciendo Al Señor y ya Quizás el hermano Ni sabe por qué Tú te moviste Y lo llamaste Quizás el hermano Ni entiende Por qué tú le llevaste Esa canasta de frutas O quizás el hermano Ni entiende Por qué tú le llevaste Ese jugo O ese postre Quizás el ni sepa Y tú simplemente Estás obedeciendo Un mandamiento De Dios Simplemente Cumpliendo Con lo que Dios Te mandó hacer Los demás Déjaselo al Señor Padre Danos el querer Como el hacer Que no salgamos De aquí Señor Diciendo Wow Dios me habló Amados Tiene valor Que Dios te hable Pero tiene Tanto valor Que tú obedezcas Como que Dios Te hable también Porque si Dios Te habla Y no obedeces Entonces Para qué Dios Te habló Carece como De fundamento Y carece De atractivo El decir Yo quiero que Dios Me hable Dios te habló Ahora obedece Que seamos nosotros Coherentes Dios me habló Ahora yo obedezco Porque Él es mi Señor Y yo obedezco A mi Señor Padre En el nombre de Jesús Bendigo a mi Pastor Que no lo he podido ver Y lo extraño No le he podido Dar un abrazo Y públicamente expreso Que me ha hecho Mucha falta Como se lo dije A el Pastor Me ha hecho falta Verle Pero entiendo Que es prudente Que usted descansa Que se mantenga Tranquilo La casa está cuidada Pastor Tenga paz Yo entiendo Su corazón pastoral No la dimensión Porque soy menor Y tengo menos experiencia Y quizá menos responsabilidades También Seguro que menos responsabilidad Pero Tenga paz Pastor El Señor está con usted Y el Señor Cuide la casa También Señor Ruego que al salir De esta misión Hoy Algo quede Alguien diga El Señorío de Cristo Me marcó El Señorío de Cristo Traspasó mis egos El Señorío de Cristo Destruyó mi altidez Ahora puedo decir Cristo vive en mí Soy movido Por el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Iglesia te bendigo Con toda bendición Ruego al Padre Que te promueva En la medida De tu obediencia Que seas fiel Al mandamiento Que lo agradece En todo Y vivas para Él En el nombre Poderoso de Jesús Amén Dios les bendiga Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga Cuando vení a lasскale Un saludo Nos despedimos Gracias por ver el video